Queridos compañeros, me veo obligada a hacer esta transmisión de Facebook Live para realizar una denuncia para que no nos agarran desprevenidos. Hoy, en la sesión del Congreso a la que fuimos convocados por el Presidente para discutir las reformas penales, muy convenientemente la bancada del Partido Liberal estuvo ausente mientras se aprobó la criminalización de la protesta. Los artículos 335, 335A, y es un artículo que se refiere también a la extorsión. Por favor, reproduzcan este video, que no se dejen engañar. ¿Cómo es que casualmente el Partido Liberal llega después de que se aprueba la ley de la criminalización de la protesta? Lo que hicieron fue cambiar la relación de manera que el Partido Nacional pudiera aprobarlo solo. Lo aprobaron con 51 votos, 29 votos en contra del Partido Libre, 4 votos en contra del PAC y uno del Pino. Así que no se dejen engañar. Ahí HCH está diciendo que armamos a Barrancho antes de que empezara la sesión. Mentiras, la sesión empezó y los liberales no estaban ni uno. Yo ahí tengo la foto, se la voy a volver a publicar para que la vean. La sesión empezó en la total ausencia de la bancada liberal. Estoy haciendo la denuncia porque nos parece una grosería que estén engañando al pueblo con eso. Ellos han salido en todos los medios de comunicación diciendo que ellos están en contra de esa reforma cuando lo que hicieron fue ausentarse convenientemente para que el Partido Nacional, a todas sus anchas, pudiera aprobar la reforma y ellos quedar bien con Dios y con el diablo. Eso no se puede. Son unos sinvergüenzas y yo lo lamento y si quieren que se nos entundigo, pero son unos sinvergüenzas. Ellos dicen estar con el pueblo, pero mienten y voy a hacer una declaración sumamente temeraria, pero es la verdad. En esta circunstancia preferiría yo mil veces ser diputada cachureca y no diputada liberal que se entrega a los intereses de otros porque los nacionalistas ya sabemos lo que son y ya sabemos en lo que andan. Pero los liberales entregados completamente y entregándole todo a Juan Orlando, que salgan del clóset como dice Jorge Cali y que mejor se pongan la camiseta del Partido Nacional, estos sinvergüenzas que han traicionado a la base de su propio partido y que traicionan al pueblo en este hemiciclo. Una situación sumamente vergonzosa y vergonzante. La discusión de las otras reformas que no son las más importantes quedó suspendida, quedó de suspenso, pero queda pendiente también lo de la ley de escuchas telefónicas, que es que Conacín, presidido por Juan Orlando, tenga acceso a todas las bases de datos suyas, mías y todo, a través de los operadores privados como Claro y Tivo. Les mando un fuerte abrazo a los 29 diputados de Libre. Estuvimos firmes votando en contra de esas reformas al Código Penal que atentan contra los derechos y la soberanía del pueblo hondureño. Les mando un abrazo y un beso y si hay otra cosa que informar yo les estaré informando al rato. Un beso.